¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! No sé por lo de mi vida, no sé si existiría, no sé si no te perdí, no te caeré. No sé si te vas a morir, por la cual no se hará, sé si no voy a morir. Si no eres externo, la estrella es la luna, el negro, el inmenso siente No ganó tus hijos de la noche, el duece de la noche, el sueño, el día que es tan grande, no se puede negar Yo sé que piensa que el duece de la noche, el duece de la noche, el duece de la noche Que me dice cantando, cantando de lo que hizo mi amor Yo sé que piensa que el duece de la noche, el duece de la noche Que me dice nacendo, cantando de lo que hizo mi amor Pero yo sé que piensa que el duece de la noche, el duece de la noche, el duece de la noche Se notenido de la noche, el duece de la noche, el duece de la noche ¡Gracias!